Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Barbón panzón relleno acompañado de renos Santa Claus Santa Claus entra regalos que aparecen bajo el árbol va en su trineo repartiendo los obsequios Santa Claus como cada año aparece un regalo Santa Claus Santa Claus no le doy mi carta no me trajo lo que quiero Santa Claus entra regalos a los niños bien portados escribes tu carta y no esperas emocionado por por favor ya no te pases Santa Claus y tráeme lo que te pedí es como cada año te lo escribí por favor ya no te pases Santa Claus si siempre me he portado bien con cuantos años te esperaré me portaré me portaré mejor y el otro año igual y tienes Santa Claus Santa Claus para mi la muñeca y mi hermana bicicleta Santa Claus Santa Claus él trae regalos que nos despiertan emocionados no puedes dormir por quererlos ver y abrir por favor por favor ya no te pases Santa Claus y tráeme lo que te pedí y como cada año te lo escribí por favor ya no te pases Santa Claus si siempre me he portado bien o cuantos años te esperaré por favor si siempre me he portado o cuantos años te esperaré por favor si siempre me he portado bien por favor si siempre me he portado 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 ya no te pases Santa Claus y y y y y y